Creo que tenemos preguntas siempre, el invitado anterior le hace una pregunta al siguiente invitado Sin saber quién va a ser, así que puede ser totalmente aleatoria, no va a haber Wow Si tuvieras que inventar una religión que fueran a seguir miles de millones de personas ¿Por qué agujero preferirías que te saliese un lagarto? Mr. Jagger Una persona curiosa ¿Por qué agujero preferirías que te saliera un lagarto? No hay que, tampoco es la... No crees que es una pregunta Mira, os voy a hacer ya una pregunta si queréis mejor ¿Hay algún invitado que creéis que sería interesante para traer este podcast? ¿Os viene alguien a la cabeza que digáis? Mira, una entrevista o unas preguntas... De cualquier cosa, de cualquier ámbito ¿Quién recomendáis? Ostras Bueno, una persona de 100 años Me gusta mucho hablar con personas muy mayores Voy a hablar con abuelas de mis amigos Porque la gente mayor Es muy interesante No sé, a mí me llena mucho hablar con personas que son muy, muy, muy mayores Estaría chulo Pues sí, con una persona de 1922 Sí, sí, bueno Este año creo que murió la persona La señora más vieja Que tenía del mundo O sea, que más ha aguantado Que han sido de 119 años Y había superado dos cánceres Bueno, en España hay una de 117 En España hay la segunda persona más mayor en ULOT A ver si podéis ir ahí a hacer un Twitch con ella Pues ahí hay una señora en una residencia Que debe estar muy aburrida Que quizás le alegráis el día Sería increíble Para que ir para allá Pues, claro, tendríais que ir ahí Bueno, pero no sé Pero entrevistar a alguien de... Vamos, vamos de una, ¿eh? Sí, sí, 100% De más de 100 años es interesante Hay personas de más de 100 años Que hablan muy bien Ese va a ser el desafío, yo creo Que sí que puedan hablar Pero hay, hay, hay 100 años, bro En plan, ojalá yo con 100 años pudiera hablar, ¿sabes? Probablemente porque hay Cada vez hay más Cada vez hay más Y es sorprendente Lo que cuentan Porra rápida ¿Cuántos años creéis que vaya a vivir? Dinos desde aquí hasta... ¿Yo digo? Desde aquí hasta que vayas a morir Porrita de la muerte Digo en 90, no Yo que sé, me estoy inventando Pero antes me jodería Es que mi antena seguirá viva Entonces es relativo otra vez Porque parte de mi cuerpo seguirá vivo Entonces, un poco en contra del transhumanismo Como esto que comentábamos Sí Pero va a ser... También es un transhumanismo No, tú es un organismo ¿Cuándo parará de latir tu corazón? Eso es específico, ¿eh? Y no vale ponerse tu corazón Vale Que ya te conozco No, no lo quiero decir No lo quiero decir Yo, yo, yo firmo Yo quiero 101 ¿Qué dices? Yo quiero 101, bro Porque así vivo en... No tienes por qué vivir 101 Para vivir en dos siglos ¿Eh? No tienes por qué vivir 101 Para vivir en dos siglos Ah, tú eres de 99 Claro Qué hijoputa ¿No quieres...? Yo 103 103, ¿eh? A ver, si me los pones 113 bien Y yo puedo salir por la calle Pues 113 lo firmo Pero 101 es como en plan Ok, 101 en la palma Vale Hombre, es mucho, sí, no sé Yo con más de 85 voy... Voy bien, ¿eh? ¿No te hace ilusión vivir como en tres siglos? Bueno Si lo 20, si lo 20... A ver, realmente a mí me daría bastante igual Está guapo, tío No mucha gente... Hasta ahora no ha habido gente que ha habido en tres siglos Porque cuando... Antes, pues... No daban cien años, ¿no? Nunca nadie ha habido en tres siglos Bueno, de ahora... Por ahora nadie nunca... Sí, sí ¿Ha habido alguien...? Bueno, la reina madre nació en 1900... ¿Ha habido alguien que nació en 1899 y se ha muerto en el 2000? Pero el siglo XX... Empezó en 1901 El siglo XX En el 1 de enero de 1900 empezó No, no, en el 1, en el 101 No, no, los siglos empiezan en el año 1, no en el 0 ¿Y la reina madre cuando nació? ¿Qué? ¿Y la reina madre cuando nació? Ya, creo que en el 1 Pero hay gente de... Pero sí que hay ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno, pues nada Pues me jodieron, me jodieron bien jodido Nada, chavales Tienes que buscar otro objetivo Pues un jajero, 113 está bien Recordar ¿Qué? Gracias por ver el video.